La historia del amor y la locura Esta es la historia del amor y la locura. La historia del amor y la locura 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 La generosidad casi no alcanzaba a esconderse Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos La historia del amor y la locura Se me olvidó donde se escondió Pero no es lo importante Cuando la locura contaba El amor y la locura del amor y la locura y la locura La historia del amor y la locura y la locura En un descuido encontró En un descuido encontró a la envidia Y con la locura y la locura y la locura y la locura si ella se había escondido en el fondo del océano, y hasta el olvido que ya se había olvidado que estaba jugando a las escondidas, pero solo el amor no aparecía en ningún sitio, la locura buscó, buscó detrás de cada árbol bajo, cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba por darse por vencida, divisó un rosal y sus rosas, y tomó una horquilla, y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto, un doloroso grito se escuchó, las espinas habían herido los ojos al amor, la locura no sabía qué hacer para disculparse, lloró, rogó, pidió perdón, imploró, y hasta prometió ser su lazarillo, desde entonces, desde que por primera vez se jugó a las escondidas en la tierra, el amor es ciego, y la locura siempre la acompaña, y la felicidad, de ella casi se olvidaban todos al despedirse, pero en eso, alguien reparó en ella y preguntó, ¿dónde está Felicidad? en el lugar que a nadie se le ocurría jamás buscar, en el interior de cada ser humano. Moraleja Cuando sientan que la felicidad está lejos, y que casi tocan la locura por su ausencia, ésta vendrá, vendrá de la mano del amor, y algo bueno pasará. Moraleja Cuando los sentimientos y cualidades se reúnen por primera vez en la tierra, para jugar a las escondidas es, es como la vida real de los hombres, cada hombre, cada mujer, podríamos identificarnos con una cualidad, o bien, con un sentimiento. Somos tan predecibles los hombres, que solo es cuestión de observarnos, sin prejuicios, y podremos descubrir en qué sentimiento decidimos instalar nuestro paso por la vida. Moraleja El mundo de las creencias es un mundo que vive dentro de nosotros, que nos domina, que muchas veces nos impide ver toda la grandeza de la vida. Moraleja Nos dedicamos a buscar la felicidad, y estamos tan ocupados en la búsqueda, que se nos olvida escuchar los latidos de nuestro corazón. Moraleja Ahí, ahí está la felicidad, en ese cuenco vacío llamado corazón, está ahí para que le permitamos salir, para ser pronunciada en cada acto de vida, en cada mirada de esperanza. Moraleja Solo hay que ser un poco valiente, entrando en el silencio, para poder escuchar los susurros de Dios. El silencio es la luz que nos sostiene, mantiene y entretiene en su amor infinito. Deja que la razón calle, para que el corazón pueda ser escuchado. Amén 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 La Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video